El grupo mixto, que no había tomado la palabra anteriormente, don Ignasi Candela, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Seré breve para compensar el turno del portavoz. En primer lugar, bienvenida, señora ministra. Y yo, que ya he dicho que voy a ser breve, voy a plantear la intervención en tres hipótesis que ha planteado usted y que quiero ver si son verificables y si son verdaderas. En primer lugar, sí que decir que sí que nos preocupa, estamos de acuerdo cuando he dicho que no hay que hacer demagogia, pero nos preocupa precisamente el triunfalismo que usted ha venido a hacer aquí respecto a un tema que es muy serio. Pero vamos con las hipótesis. La primera hipótesis tiene que ver con que el déficit de la seguridad social es coyuntural y con la creación de empleo se corregirá todo. Eso ha venido a decir. Pero los hechos están ahí. En 2015, tal y como ha explicado el señor Alberto Montero, con los mismos cotizantes que en 2011 la recaudación es menor. Y la pregunta es cómo es posible que con los mismos cotizantes haya menos recaudación. Algo estructural habrá. Y la respuesta viene por una bajada de los salarios del 10%, en los índices de temporalidad, etc. Después hay otra cuestión muy sugerente, que es que la evolución de los gastos de la seguridad social este año son del 3,2%, los ingresos del 1% y todo ello acompañado, según ustedes, de la mayor creación de trabajo de los últimos años. Entonces, cómo es posible, cómo se guardan las cuentas, cómo se puede apostar por el trabajo, el actual trabajo que se está creando como el único corrector del déficit. La conclusión que hace mi grupo es que las reformas laborales que han hecho ustedes y las anteriores son las que minan las bases de ingresos de la seguridad social. Y no lo decimos solamente nosotros, sino incluso la mayoría de expertos hablan de que ahí está el principal problema. Y eso responde fundamentalmente a un modelo de país, a un modelo económico que ustedes implementaron en este país, que es un modelo de bajos salarios y de precariedad. Segunda hipótesis. En 2064 tendremos un 11%, si no recuerdo mal, ha dicho, de gasto en pensiones respecto al PIB. Y eso es menos que Bélgica y otros países y, por tanto, es un motivo de orgullo. Aparte que, a nivel metodológico, la Unión Europea habla de un 15% y otros autores de casi un 18%, mi pregunta es, ¿gastaremos menos porque habrá menos gasto o gastaremos menos porque habrá menos prestaciones? Más teniendo en cuenta que hoy en día prácticamente el 14% de la gente mayor de 65 años está en pobreza relativa. Tercera hipótesis, y tengo que reconocer que está la que más me gusta, que es de origen incluso maltusiano, que tiene que ver con la esperanza de vida. Además, que a nivel metodológico, incluso el propio INE hace dos años decía una cosa contraria a la actual, incluso que Eurostat difiere en las estimaciones en un 53%, lo que se plantea es que, bueno, como vamos a vivir más, eso va a ser un gasto adicional para las pensiones y, por tanto, habrá menos recursos. Y a mí me recuerda a, precisamente, el mismo racionamiento que se hacía en el sector de la agricultura cuando el 30% de la población española trabajaba en el sector de la agricultura y decía, bueno, si hay una proyección a 50 años de que va a aumentar la población el doble, igual no tenemos alimentos suficientes. Y se demostró que es falso, porque lo fundamental es la productividad y lo fundamental es el crecimiento. Y, precisamente, con las políticas que estáis empleando, precisamente se están mirando esas bases. Con lo cual, la conclusión es que ustedes nos plantean un consenso sobre bases analíticas y sobre propuestas que se han demostrado erróneas. Y la contestación no puede ser otra, que es por responsabilidad con la realidad nosotros planteamos un consenso sobre propuestas diferentes porque se han demostrado equivocadas. Y yo creo que esto es una cuestión incluso de lógica. Y, para terminar, tres preguntas que sí que me… Dos preguntas, fundamentalmente, para complementar las que se han dicho. ¿Tiene previsto desplazar las pensiones de vida y orfandad a los presupuestos generales? O, como algún globo sonda, que es la famosa expresión de hoy, ha dicho en algunos medios, que sean las comunidades autónomas las que lo asuman. Y, si es así, ¿esto se va a acompañar con dotación financiera o cómo va a ser esta cuestión? Muchas gracias.